Capítulo 16 La buena lucha Tan solo mencionar, no digamos hacer un recuento de todas las atrocidades cometidas por hombres y mujeres en nombre de la bondad, la verdad y la rectitud, requeriría una computadora con una memoria de un millón de megabytes. Todas las guerras, todas las batallas, se libran supuestamente con la intención de erradicar algún mal o de corregir alguna injusticia real o imaginaria. Este continuo ciclo de violencia en nombre de alguna elevada virtud ha estado con nosotros desde los albores de la civilización, y sin duda habrá de seguir todavía durante cierto tiempo. Hipotéticamente, la violencia podría ser justificada desde la perspectiva cabalística, en el caso improbable de que los combatientes intentaran crear afinidad con la luz y así restaurar la integridad circular de la humanidad y de todo lo que existe en este planeta. Esa sería una buena batalla, una batalla digna de ganarse, una batalla digna de morir por ella. Por supuesto, nadie lucha por preservar el aspecto circular de la humanidad. En verdad, la gran mayoría de las guerras, batallas y discusiones las libran combatientes que solamente desean salvaguardar sus propios intereses egoístas. Los políticos y los líderes del mundo pueden hacer jarabe de pico con conceptos tales como la paz mundial, pero en el análisis final, cuando se trata de dar el estirón, casi invariablemente enseñan el cobre a través del oropel, con el que se hacen rodear. Y entonces vemos que el verdadero factor que los motiva es la codicia, el deseo de recibir para sí mismo. En suma, ellos pelean para preservar una ilusión. Los pelos del cuello se erizan cuando se expresa ese concepto cabalístico. Las garantías se aclaran. La sangre se asoma a los rostros. Los egos se encolerizan al grado de pelear. Todos nosotros hemos conocido gente, buena gente, seres amados, que han muerto protegiendo lo que el cabalista, tan locuazmente, según parece, llama una ilusión. ¿Qué decir de la Segunda Guerra Mundial? ¿No fue el ejemplo clásico de una buena batalla de la verdad en contra del mal? ¿Quién entre nosotros no atesora la memoria de alguien, un miembro de la familia, un camp compatriota, o un ser querido que murió protegiendo la patria amada, o un estilo de vida? ¿El cabalista es tan temerario como para sugerir que todas esas preciosas vidas se sacrificaron en vano? Naturalmente, con esa manera de razonar, cualquiera que no esté dispuesto a derramar su sangre, o mejor, la sangre de otros, para proteger la patria que Dios le dio, o su amado estilo de vida, es, en el mejor de los casos, un, o una cobarde. Es precisamente esta mentalidad la que envía a los jóvenes a la guerra. Es únicamente más tarde, cuando la guerra ha terminado y la matanza se ha consumado. Cuando los campos de batalla han sido regados con sangre y miembros humanos. Y nada, absolutamente nada se ha logrado. Que unas cuantas personas levantan sus voces para censurar la total inutilidad de todo ello. Y tal vez por un breve momento, alguien escucha esas voces, de que el ciclo de violencia comience de nueva cuenta. La guerra es un aspecto de la línea, y por lo tanto, hablando cabalísticamente, es ilusoria. En el gran esquema circular de las cosas, no hay diferencia entre un árabe y un judío, entre un negro y un caucásico, entre un católico y un protestante. Estas diferencias son temporales en el sentido de que nos distinguen únicamente durante el poco tiempo que abarca cada una de nuestras vidas finitas. Sin embargo, a pesar de la naturaleza ilusoria de la guerra, el cabalista no sostiene que quienes mueren en la guerra necesariamente mueren en vano. La guerra es una ilusión. No cometa ningún error en cuanto a eso. No obstante, como lo son los aspectos de la existencia finita ilusoria, también puede ser una oportunidad de corrección. No una corrección religiosa, política o planetaria, que son aspectos en los cuales las guerras no solucionan nada. Sino una corrección kármica, personal. Así pues, consideren la posibilidad de que nuestros amados ancestros que sacrificaron sus vasijas finitas en la guerra no murieron en defensa de diferencias imaginarias y falsas creencias. ¿Acaso estaban motivados por un propósito más elevado que la mera preservación de alguna doctrina o religión ilusoria o la propiedad de un pedazo de tierra? Tal vez ellos murieron, más bien, para completar una fase de su corrección espiritual. Al razonar de esta manera, encontramos que incluso la guerra, la acción ilusoria más inútil y carente de sentido, del hombre, se puede resolver dentro de la perspectiva circular infinita. La aldea global Tan solo recientemente ha podido penetrar en la conciencia colectiva el concepto de la ciudadanía del mundo. Hoy en día muchas personas, si se les presiona para que emitan su opinión, estarían de acuerdo, por lo menos en principio, con el concepto de que el mundo podría ser un mejor lugar si estuviese gobernado por un solo organismo internacional. Sin embargo, como ocurre con tantas ideas que tienen una motivación altruista, muy pocas personas, sin que importe cuán humanitarias puedan ser sus intenciones, estarían de acuerdo incluso acerca de lo que tal foro podría lograr sobre una base realista, mucho menos acerca de cómo podría implantarse un plan de esa naturaleza. Si existiera tal organismo político, ¿cómo funcionaría? Algunos ven el gobierno mundial como una consecuencia de las Naciones Unidas. La organización actual, sostienen, podría expandirse para incluir a todas las naciones y territorios del mundo y los decretos de las Naciones Unidas. En vez de ser opcionales, serían obligatorios. Por una parte, ciertos economistas afirman que solamente la libre empresa podría ser el agente catalizador de tal plan. Si todas las economías del mundo estuviesen inextricablemente unidas entre sí, razonan, habría muchos menos incentivos para que un país le declarara la guerra al otro. Muchos millares insisten en que un fuerte arsenal nuclear es la mejor manera de traer paz al mundo. La amenaza de una matanza nuclear nos dice es la única razón de que no estemos en guerra hoy en día. Ciertos evangelistas están de acuerdo al insistir en que solamente la religión, es decir, el temor de Dios, junto con una vengativa y temible capacidad nuclear, puede salvar al mundo. Por supuesto, existe la gran probabilidad de que los detractores digan que solamente una invasión total desde el espacio exterior podría lograr que todas las naciones y todos los pueblos del mundo se reunieran. Incluso este argumento no carece de validez. Ciertamente, dado el estado actual de los asuntos mundiales, es difícil imaginar a cinco seres humanos coexistiendo pacíficamente. No digamos cinco mil o más millones. Quienes se oponen con vehemencia a la idea de un gobierno mundial unificado señalan lo aburrido que puede ser un mundo homogéneo en el que todos seríamos iguales. Los detractores argumentan que se perderían las identidades culturales, que se borrarían las características raciales y religiosas, y que nos quedaríamos en la aridez de un desierto cultural homogéneo. Y ciertamente también este argumento merece ser tomado en cuenta, al menos desde el punto de vista de quienes lo consideran verdadero. El punto es que, hasta ahora, incluso entre quienes, sin duda, alguna están de acuerdo con el concepto básico de un solo organismo internacional de gobierno, nadie, según parece, dadas las tensiones mundiales prevalecientes, ha encontrado la fórmula para llevar a la práctica con éxito un esquema de esa naturaleza. Tal parece que un obstáculo casi insalvable se opone a la idea de un gobierno mundial. ¿Para que ese foro pudiese actuar con efectividad se tendría que contar con una cualidad que muy rara vez se encuentra en las relaciones humanas? El desinterés. Este hecho lleva a mucha gente, incluso a quienes apoyan la causa de un mundo unido, a concluir que la idea está condenada al fracaso. pero no al cabalista. Los cabalistas han sostenido desde hace mucho que un día la unidad mundial será una realidad física. El cabalista cree que un milenio de paz mundial habrá de preceder a la enmienda final. Incluso hoy, aquí, en este caótico desorden de locura que erróneamente llamamos el mundo real, el observador cuidadoso puede percibir el surgimiento de una semilla de cambiante percepción de este periodo de transición de la tumultuosa y sin embargo curiosamente estática evolución cultural de la humanidad. El solo hecho de que ciertas personas piensen, hablen o levanten sus voces a favor de un mundo unido es evidencia de la gran reforma global que habrá de darse. Como siempre, el ámbito metafísico del pensamiento es el precursor de lo que un día será realidad en el nivel físico. En la realidad, que significa la realidad infinita del Or-Ensof, todos estamos cortados con la misma tela. Cada uno de nosotros tiene acciones de un capital común que muy adecuadamente podría llamarse supervivencia internacional. Y el valor de ese capital se incrementa diariamente. En términos de realidad infinita, el infinito no reconoce distinción alguna entre el débil y el fuerte, entre el pobre y el rico, entre el árabe y el judío, entre el plebeyo y el rey. En el gran esquema de las cosas, nos encontramos ya íntimos extremamente entrelazados en el vasto e inalterable tejido de la paz universal. Ciertamente, aquí, en esta cuarta fase de la existencia, la lucha continúa, la tortura, el egoísmo, la disputa aparentemente perpetua. Pero esta circunstancia pertenece tan solo al mundo transitorio, el mundo de la ilusión. un mundo de la ilusión. Únicamente las apariencias externas nos hacen diferentes. Las costumbres y los idiomas solamente parecen separarnos. los cabalistas ven las culturas, las razas, las religiones y los movimientos políticos como algo cuyas consecuencias cuentan solamente en el mundo ilusorio, o sea, algo sin consecuencia alguna. Estas distinciones efímeras no juegan la más mínima parte en el gran diseño inalterable, siempre pacífico. El cabalista considera que todo lo que existe en un ciclo vital y que tiene un principio, una mitad y un final, es parte de la ilusión. Las diferencias físicas por ser una naturaleza finita son ilusorias. Nuestros cuerpos, estas vasijas de limitación con las cuales maniobramos a través de varias fases del ciclo terrenal de corrección, están aquí hoy y mañana habrán desaparecido, por lo que también se les debe considerar una ilusión. Hablando cabalísticamente, sólo lo que es permanente y que nunca cambia es verdadero. En el Or-Ensof, nunca cambia nada. Ello es infinito y como tal fue, es y siempre será infinitamente pacífico, atemporal y perfectamente inmóvil. Nuestras almas viven por siempre como parte del círculo sin término del infinito. Por lo tanto, el cabalista considera que solamente ellas, entre todas las características y atributos humanos, son expresiones bona fide de la realidad. Desde luego, la posibilidad de que todos los políticos, los economistas y los líderes religiosos y militares del mundo, acepten de pronto cumplir los ordenamientos de un solo organismo de gobierno internacional, parece, desde la perspectiva finita, algo en extremo lejano. Sin embargo, y a pesar de todo, desde la perspectiva infinita, quienes desean que haya un gobierno mundial, tienen un buen motivo para celebrar. porque lo sepan o no, su deseo ya les ha sido concedido. Desde la perspectiva infinita, el universo y todo en él siempre ha sido y siempre será una sola entidad unificada. El mundo es uno En el mundo infinito y verdadero ya reina la paz suprema. Aunque sea difícil imaginarlo, puesto que únicamente experimentamos el reverso de la realidad, es sólo cuestión de tiempo, que también es otro concepto ilusorio para que la aspiración de un mundo unificado se haga realidad aquí en el mundo de la ilusión. Incluso hoy en día, el mundo opera bajo los auspicios de una sola autoridad, una energía inteligencia unificada, cuyo nombre es Or Ensof. Hasta en esta violenta, transitoria y tumultuosa esfera de la ilusión, hay un aspecto omniabarcante de armonía, paz y unanimidad, con el cual se puede conectar cada uno de nosotros. Así pues, cuando se le ve desde una perspectiva cabalística el concepto de la aldea global, como lo expresó el finado visionario y arquitecto se vuelve no una enmarañada imposibilidad internacional, sino un asunto íntimo de elección personal y de compromiso individual.